Indígenas de las regiones de Kumiai, Pai Pai, Quiligua y Cucupa, Escucapa, compartirán parte de sus tradiciones y cultura ancestrales, esto en el Festival de Artes y Tradiciones de Baja California, denominado Nativa 2009, y bien que se realizará en la Ventana al Mar junto al monumento, esto el 2 de agosto, del año que está corriendo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, serán los propios nativos de estas comunidades quienes tendrán un mercado de arte nativo, donde elaborarán a la vista de los asistentes, los artesanías tradicionales como ollas de barro, como ustedes pueden ver, cestos, collares, aretes, entre otras piezas, comida tradicional, por supuesto, como café y nieve de bellota, clases de artesanía indígena, música, danza indígena, entre otras cosas. Y bueno, pues recuerde usted, este evento se va a realizar este próximo sábado, el 2 de agosto, a las 10 de la mañana, en la Ventana, en la Ventana al Mar.